Pasó con el verdurazo, ¿te acordás? Hace poquito en Plaza de Mayo. Y serán 5.000 kilos de pan los que están en juego. ¿Qué pasa en medio de toda esta historia? Claro, denuncian aumentos en materias primas, en servicios básicos. Hablarán además sobre el descenso de las ventas de los manifestantes. Vos recordá que el tema comenzó con el aumento de la bolsa de harina. Y las bajas en la comercialización del pan llegan hasta el 70%, indican los comerciantes. Denuncian, por ejemplo, que hubo un 1.400% del aumento del servicio eléctrico. Otro tanto de gas, otro tanto de agua. Y que la bolsa de harina en 3 meses pasó de 250 pesos a 500 pesos. Este combo hace el kilo de pan un combo económicamente explosivo. Y por eso hoy es que tenemos el panazo, si se quiere. O el regalo de 5.000 kilos de pan en las inmediaciones del Congreso de la Nación a modo de protesta.